Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora Tres, siete, diez, ya no me dejé Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan Y la luna se sienta en su silla ¿Qué toma lunita? ¿Y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada, que mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo y esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Quédate, 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 quédate... Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la piel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna Uh, 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 uh Mira a Dios en el aire Mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida Para oírte cantar Oye a Dios en el viento Prueba a Dios en la piel Dios vive afuera Y adentro también Así que dímelo, dímelo, luna 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Dímelo, dímelo, luna 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 ¡Espera! Inspira 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 Respira Inspira Gracias por ver el video. 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 Gracias.